Sé que aunque el polo norte va a estallar Aunque la tierra nos vaya a quemar Y el mundo cambia más que una ruleta Sé que con la gasolina no voy más Prefiero si me toca caminar Cuando darte un beso en una bicicleta Porque sé, sé, sé Que tu aliento es la fuerza en mi voz Que en tus ojos te pinta el color Desde el cielo azul Sé, sé, sé Que aunque el mundo parezca cansado Necesito tenerte a mi lado Solo tú, yo lo sé Yo lo sé Y arriba hay siempre una clase social Y a otros que nos toca trabajar Para alcanzar un día nuestros sueños Hoy por la radio y la televisión Dicen que se escucha mi canción Habla de lo que no cae al viento Porque sé, sé, sé Porque sé, sé, sé Que aunque el mundo parezca cansado Necesito tenerte a mi lado Solo tú, solo tú, yo lo sé Yo lo sé Sé que el tiempo tal vez se nos va a acabar Y el universo Y el universo jura Y el universo jura va a explotar Pero contigo sé que eso no es cierto Porque sé, 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 sé Que tu aliento es la fuerza en mi voz Que en tus ojos te pinta el color Desde el cielo azul Sé, sé, sé Que aunque el mundo parezca cansado Necesito tenerte a mi lado Necesito tenerte a mi lado Solo tú, yo lo sé Sé, sé, sé Que tu aliento es la fuerza en mi voz Que en tus ojos te pinta el color Desde el cielo azul Sé, sé, sé Que aunque el mundo parezca cansado Necesito tenerte a mi lado Solo tú, yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé